Un gas ocupa 50 litros en condiciones normales. ¿Cuántos moles de gas hay? Y te pueden preguntar también, para repasar tema anterior, ¿Cuántas moléculas de gas? Entonces, siempre que te pongan condiciones normales, va a ser presión 1 atmósfera. Recuerda que 1 atmósfera son 760 milímetros de mercurio y 101.300 pascales. Esto te va a hacer falta, porque te lo van a dar en otras unidades seguramente. Y una unidad de presión, sí. Y la temperatura en condiciones normales es 0 grados centígrados, que son 273 Kelvin. En condiciones normales, no sé para quién, porque yo a 0 grados estoy muerto frío. Y la presión de la atmósfera, la presión que hay, si te va a la playa y te pone en la orilla, ¿vale? En la superficie del mar. Cuando salga, te va a la playa, te pone en la orilla y piensa, estoy en una atmósfera de presión. Si has visto, ¿tú has visto cómo era? ¿Bola de dragón? Cómo entrenaba Goku, que ahí va un planeta que había 200 atmósferas de presión. Y te hacía haciendo flexiones. Y imposible, imposible. No aguanta tu cuerpo. El tío estaba fuertecito. Yo no lo he visto, yo solo vi eso. De Goku y ya está. ¿Eh? Yo vi solo eso. Yo digo, no puede ser, no... 200 es el de interés Kelvin. Entonces, tenemos que usar la fórmula porque me piden número de moles. Presión por volumen igual a número de moles por R por T. Y R, te tienes que acordar que es una constante que es 0,082, sería atmósfera por litro partido moles Kelvin. Entonces, me piden el número de moles. La presión la tengo, el volumen me lo dan, R lo sé y la temperatura también me la dan. Entonces, despejo N, N sería. Presión por volumen partido R por la temperatura. Y se lo tengo que sustituir. 1 por 50 van a ser 2,3 moles una cosa así. ¿Vale? Usando mis poderes. 50 partido 0,082 por 273. Míralo. 2,23 moles. Que no es que yo tenga poderes. Es que yo sé, que es otra cosa, que te la puedes memorizar también. Que un mol en condiciones normales, de lo que sea, ocupa 22,4 litros. ¿Vale? Un mol de agua que son 18 gramos en forma de vapor ocupa 22,4 litros. ¿Está aquí bien? ¿Está ahí bien, no? ¿Ahora cómo calculo el número de moléculas que hay? ¿Esto es del tema anterior? ¿Eh? 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 Te tienes que recordar que un mol de lo que sea tiene 6,022 por 10 elevado a 23 unidades de lo que sea. ¿Vale? Que es el número de apocadros. Apocadros. Entonces. Si un mol. Míralo. Tengo ganas de hacerlo por factores de conversión. Si tengo 2,23 moles. Lo multiplico por. Abajo pongo un mol. Y arriba pongo a que equivale un mol. 6,022 por 10 elevado a 23. En este caso son moléculas. Del gas que sea. Entonces sería 2,23 por 6,022. Ponente 23. Es. 1,345. ¿Cómo? No, no. Es el litro. Yo quiero pasar de moles a moléculas. Entonces pongo abajo los moles para que se simplifiquen. Y se quedan en moléculas. Más allá todavía. Más allá todavía. Imagínate que es agua. Hace dos ojos. Te preguntan. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? De oxígeno no. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Uno. Entonces, en total, ¿cuántos hay? ¿Eh? No. A ver. Hay 1,345 por 10 elevado a 24 moléculas de agua. ¿Vale? ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? No. ¿Cómo va a haber uno, tío? Sí. Cada molécula de agua tiene un átomo de oxígeno. Pero yo tengo 1,345 por 10 elevado a 24 moléculas de agua. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? Cuando no sabes hacer algo, es una buena opción. Coge números más simples. Vamos a ver. Tú sabes que una molécula de agua tiene un átomo de oxígeno. En vez de tener toda esa burrada, tengo 5 moléculas de agua, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo? Y si tengo 1,345 por 10 elevado a 24, es simple. Hace las cosas con un número más simple y luego, una vez que has pensado lo que tienes que hacer y lo sabes, ya lo haces. Esto puesto formalmente sería, tengo 1,345 por 10 elevado a 24 moléculas de agua. Y ahora, como en una molécula de agua hay un átomo de oxígeno, entonces tengo, por 1,1,345 por 10 elevado a 24 átomos de oxígeno. Y átomos de hidrógeno, ¿cuántos tendréis? ¿De hidrógeno? Ajá. ¿Cómo? Si son átomos de oxígeno y de hidrógeno. 2. Cada molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno. Ahora, si tengo 1,345 por 10 elevado a 24 moléculas de agua, ¿Eh? Ya está. Sería 1,345 por 10 elevado a 24 moléculas de agua. Y ahora digo, una molécula de agua tiene 2 átomos de oxígeno. Ya está. Sería multiplicarlo por 2, pero hay que ponerlo formalmente. Serían 2,69... ¡Uy! Cuchi cuchi. Átomos de hidrógeno. ¿Vale? 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 ¿Vale?